La cala rocosa de Porto Vigiano La cala rocosa de Porto Vigiano, con su agradable belleza, embellece la costa de Santa Cesarea Terme. Su fondo arenoso y su forma característica hacen de Porto Vigiano uno de los lugares más bellos de las zonas de Baño de Apulia, visitado por miles de veraneantes cada año. La visión se caracteriza por la presencia de la Torre de Vigilancia Homónima, que pertenece al antiguo condado de Castro. La arquitectura militar aún se destaca en su poderosa estructura, salpicada por amplias alcantarillas y hendiduras en la parte superior. En Porto Vigiano hacen escala varias embarcaciones turísticas, útiles para el descubrimiento del vasto patrimonio costero de Santa Cesarea Terme, parte del Parque Natural Regional Costa Otranto, Santa María del Leuca y Bosque de Tricasi. A lo largo de la costa irregular y difícil, se puede ver la presencia de numerosos rincones, como lo sugiere la belleza romántica de la localidad, Los Arcos, tracto sugestivo por la escarpada que bordea la costa. En el camino se encontrará con la mayoría de las características cuevas del paisaje de Santa Cesarea Terme, como la cueva del Malepasso, la cueva Cholaro y la cueva de las Rosas del Mar. Las cuevas son de interés arqueológico, evidencia de la presencia humana antigua en la zona baja del Salento. Por su importancia histórica, recordamos los sitios de Carlo Cosma e Ignacio Españolo, lugares donde se conservan diferentes materiales cerámicos micénicos. El inmenso patrimonio paisajístico se enriquece con la presencia de manantiales de agua dulce, que surgen sobre todo en las cavidades. El azul del mar se desvanece en el verde del matorral mediterráneo, bajo cuyas frondas sombreadas se puede disfrutar de la frescura de los pinos de Aleppo, árboles que crecen en el Parque Belvedere y el Parque Robinson, ubicados a lo largo de las laderas sombreadas de Santa Cesarea Terme. El Parque Robinson es un área equipada y recientemente remodelada por la Administración Municipal. Durante el verano hay varios conciertos y eventos de entretenimiento cultural. El pinar también está equipado con puntos de refrigerio donde podrá relajarse en presencia de una sugerente vista que se extiende hacia el Mar Azul de Santa Cesarea Terme. El pinar también está equipado con puntos de refrigerio donde podrá relajarse en presencia de un Mar Azul de Santa Cesarea Terme. El pinar también está equipada conace en sugerencia de McLeod. El 30 de la zona de laagua fuego será importante para la libre deplanar el tiempo FMI y al final de�